Esta noticia te va a interesar Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends Y es que si, te va a interesar juegues o no juegues estos campeones Porque básicamente Riot Games nos ha adelantado ya los próximos dos campeones Que van a recibir más cambios o más grandes cambios o cambios un poco especiales O mini reworks o reworksitos o reworks como vosotros queráis llamarlo En el próximo parche 14.5 Es decir que esto va a estar ya en días Es decir que no falta absolutamente nada Y es que básicamente os va a interesar, por eso digo que os va a interesar a todos Porque uno, vamos a hablar de Galio Que es un campeón que está extremadamente olvidado La verdad sea dicha No se jugó prácticamente desde hace ya bastante tiempo Como ya sabéis Galio tenía una presencia brutal tanto en medio También apareció como soporte y demás Pues desde entonces ha desaparecido totalmente de la grieta del invocador Prácticamente no se juega, su pick rate se ha ido un poco al subsuelo Con lo cual pues estamos viendo que es un campeón que actualmente tiene problemas Y de hecho probablemente sea el foco de los cambios más principales para este campeón No creo que llegue al estadio de un Maide Scope Estilo como hicieron con Lucian, con Tan Kench y demás O Taliyah, Wolof Creo, pero vamos a ver seguramente cambios bastante interesantes Sobre todo de cara a ver si puede reaccionar y verse un poco más Y que tenga un poco más de chicha o al menos más presencia en la grieta del invocador Porque es que como digo ha desaparecido totalmente Y luego nos vamos a ir con Seraphine Y esta es más problema de Riot que en general que no se use Porque precisamente la quieren modificar y cambiar por eso Porque saben que en el momento en el que le dan un poquito de bufo La campeona se vuelve extremadamente OP en la línea de la botlane En concreto en AD Carry Que de hecho es donde más se está jugando ahora Bien, ya sabéis que Seraphine salió con la premisa de Riot de que fuese midlaner Aunque obviamente se acabó llevando mucho más de support Porque tenía muchísima utilidad, tenía mucho POW y demás Y luego se empezó a jugar la vertiente de AD Carry Porque es una campeona que spamea una variedad de habilidades Brutal sin prácticamente costos de mana Es decir que es un personaje que tú puedes jugarlo en botlane Contra cualquier matchup así más desfavorable Pero si lo juegas un poquito safe lo vas a poder sobrevivir ¿Y qué es lo que pasa? Que luego en late game la campeona es Muchísima utilidad con la ultimate Muchísimo daño Muchísima utilidad también con el resto del equipo Con la forma de la protección CC, daño Es que tiene un montón de recursos Con lo cual pues oye Parece que Riot te está echando en el ojo Y está diciendo de que uff Esto hay que hacerle un cambio Hay que hacerle un cambio Para que el campeón cuando lo bufemos No se vaya directamente a la botlane Como si fuese una AD Carry Sino que ellos lo que yo creo Que quieren hacerle en este enfoque Por lo que ha dicho en este caso Prick Que es el Rioter que lo ha anunciado Pues básicamente es eso De que la campeona quizá Se juegue un poquito más para el rol En el que salió Que luego ya hemos visto que han sido campeones Que salieron para un rol Pero directamente se ha desaparecido Y que quizá en este caso Pues oye Cuando le hagan algún tipo de ajuste O directamente que se vaya para la línea del soporte Pero quizá no están demasiado contentos Con que la campeona se haya convertido Por así decirlo En un AP Carry Así que habrá que estar muy atentos Tengo muchísimas ganas de ver los cambios Sobre todo casi casi más Los de Galio la verdad Porque es cierto que es un campeón Que lo dejaron un poquito Bastante guapo En comparación con el anterior Pero que personalmente pues Yo por el homepload no me lo he encontrado Y sus tasas de pick Pues ahí están Así que sin más chicos Espero que os haya gustado Quiero que me digáis en los comentarios Que opináis con respecto A estos cambios Y si tenéis ganas también de ver Algunos de los cambios Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós